Ok, ya comenzaste, ¿no? Sí, ya está. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Agradecer la presencia, su presencia acá, tanto en Zoom como en los que están ahora en Facebook. Dentro del programa de Empleos Verdes y Agricultura Sostenible, en esta oportunidad me gustaría presentarles a Javier Aliaga y Adriana Caballero que van a presentar el documento titulado Evaluación del rendimiento del cultivo de la quinoa ante estresores agroclimáticos. Antes de pasarle la palabra a los presentadores, me gustaría leer un poquito el resumen de ambos. Javier Aliaga Lordemann es investigador con una trayectoria destacada en economía del cambio climático, agricultura, energía y finanzas sostenibles. Como investigador en INESAT, ha realizado diversas investigaciones y publicaciones en revistas académicas arbitradas, entre otras. Recientemente ha sido director global del Centro de Excelencia para el Clima y la Sostenibilidad, donde ha supervisado el desarrollo e implementación de estrategias de producción sostenible para pequeños agricultores a nivel mundial, integrando consideraciones climáticas y ambientales en la misión y operaciones de la organización en tres regiones, América Latina, África y Asia. Su experiencia va más allá del ámbito académico, ya que también se ha desempeñado como especialista en cambio climático y consultor para diversas organizaciones internacionales en más de 35 países. Adriana Caballero Caballero es investigadora junior en INESAT, graduada por excelencia de la carrera de Economía de la Universidad Católica Boliviana. Complementó su formación académica en España con el programa de movilidad estudiantil de la Universidad Católica. Fue miembro titular de la Sociedad Científica Estudiantil de Economía y ayudante de diversas materias económicas. Realizó su pasantía en la oficina de Bolivia del Banco Interamericano de Desarrollo y también trabajó como asistente de investigación en la Fundación Milenio. Bueno, también agradecer a nuestro auspiciador, que es la cooperación canadiense de la cooperación canadiense IDRC, y bueno, darles la palabra a los expositores. Gracias. Muy buenas noches a todos y todas. ¿Me confirman que me escuchan bien y que ven mi pantalla? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, buenas noches de nuevo. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Hoy vamos a presentar con Adriana un documento titulado de evaluación del rendimiento del cultivo de la quinoa ante estresores agroclimáticos y vamos a usar un desarrollo metodológico que lo hemos trabajado desde este proyecto y con el apoyo de INESAD. Entonces, espero que sea interesante. Vamos a dividir la presentación en dos partes. Una parte más conceptual, más intuitiva, más motivacional, de por qué nos interesa evaluar los rendimientos ante distintos escenarios climáticos o agroclimáticos. Y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio con el modelo para que ustedes puedan tener de sensibilidad sobre cómo este modelo reacciona. Entonces, voy a pasar directamente a la presentación. El modelo se llama NLCROP. NLCROP significa non-linear crop o cultivo no lineal. Es decir, la idea de este desarrollo es poder evaluar la evolución del rendimiento del cultivo pero de forma de un comportamiento no lineal. Y eso es interesante porque tenemos otras herramientas, pero son lineales y muchas veces no nos permiten entender. Entonces, gran parte de la motivación tiene que ver con que hay modelos muy interesantes, muy potentes de distintas organizaciones. No las voy a mencionar, pero en su gran mayoría son herramientas muy complejas, cajas negras y en muchos casos son no lineales. Entonces, queríamos tener una herramienta que sea más abierta, más intuitiva, más fácil de entender, pero que al mismo tiempo tenga esta potencia predictiva, que sea muy potente como para poder ajustarse con la realidad y que captura estas no linealidades propias de los cultivos, del ciclo fenológico de cada cultivo. Entonces, ir ajustando este modelo a un ciclo fenológico y en este caso hemos ajustado el modelo para la quimua. Esa es como la primera gran motivación. La segunda gran motivación, y no voy a ahondar en muchos detalles, pero sabemos que ha aumentado la frecuencia y la intensidad de los fenómenos climáticos en todo el mundo, en la región, y esto obviamente se está traduciendo en variabilidad climática, en una mayor variabilidad climática. Y la variabilidad climática lo que redunda es un aumento de la vulnerabilidad de los productores. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad se define en función a el impacto del evento climático que depende...